traders de youtube cómo están hoy estamos estrenando cámara y micrófono profesionales señores aquí en el canal gracias a nuestro amigo Edmundo Velázquez se unió a la comunidad allá en eeuu me envió de regalo la cámara y el micrófono se lo agradezco ahora les hablo un poco sobre el canal que él tiene sobre PNL programación neurolingüística es un momento importante para el tema del trading y hoy vamos a hablar de noticias de bitcoin señores y noticias tal cual como lo oyen voy a hacer algo que nunca nadie ha hecho en youtube voy a agarrar una noticia de bitcoin news la voy a abrir la vamos a leer porque nadie la ha leído y la vamos a interpretar crees que eso no se hacía aquí bueno vamos a verlo ok nos vamos aquí estamos en bitcoin news si bajas hay muchas noticias aquí entre ayer y hoy pero hay una de ayer que me llamó mucho la atención que es esto hace 10 años el white paper que cambió la manera de ver el dinero no se la abres aquí está la noticia habla de varias cosas yo la traduje para podérselas leer entonces dice de bitcoin white paper 8 páginas de purinoción vean lo que dice 10 años de la creación de bitcoin y cada persona ha creado su propia visión de btc sobre su creador su presente y su futuro aquí en bitcoin news le daremos una revisión a las noticias más importantes de btc en el último año noticias que no sabías o que si lo sabías pero la dejaste pasar porque pueden afectar tus creencias de bitcoin ha sido un diseño magnífico estamos viviendo la era más importante de la humanidad desde que napoleón bonaparte separó la iglesia del estado con la revolución francesa y en gustavo cerati se separó de eso de estéreo porque bueno fue una separación importante todos sabemos y es que en eso estamos separando las finanzas del estado cada quien será dueño de su dinero sin intermediarios y más temprano que tarde todos los bienes y servicios serán adquiridos en cripto la tokenización es inevitable bitcoin to the moon mother fuckers en este último año sucedido muchas cosas y desde bitcoin news queremos recordarlas ha sido el mayor año de estafas colectivas que exista en la historia de la humanidad si la señora sarah howe se resucitara hoy estaría orgullosa de ver cómo los milenials han utilizado internet para potenciar su famoso esquema piramidal inventado en 1880 sistema que serviría años después al señor ponzi para hacerlo famoso 1 faust bitcoin exchange esto fue este bit krx no un exchange coreano se acuerdan año pasado cuando corea baneó los exchange bueno fue esto por esta fue la razón un exchange coreano que afirmó ser un departamento de krx la moneda ya una creación de la como la bolsa de allá y realmente era una estafa y jodió un poco de coreanitos buena onda esto fue una gente que se hizo pasar porque ellos tenían un exchange y jodieron a todos todos los prácticos y no les daban nada o sea una vaina muy loca del año pasado 2 esquema ponzi de mining max todo el mundo lo conoce estafaron a todos con el esquema tradicional de la señora holly o mejor conocido como esquema ponzi prometían tres trillones de interés por ciento diario si le daba 100 dólares y nuevamente jodieron a gente buena onda tercer caso el tercer y más conocido bitcoin esto se llevaron el esquema ponzi a otro nivel ofrecían porcentajes locos de ganancia diaria invirtieron mucho dinero en publicidad le pagaron a los youtubers y hasta inventaron su propio token su propia moneda y lo jodieron a todos no podemos olvidar a one coin como vamos a olvidar el one coin y una nueva que se llama el beat club que es como un hijo bastardo de bitcoin con one coin esa estafa aún no ha culminado y día a día siguen jodiendo a personas buena onda todavía el beat club no ha explotado pero en una estafa que es un hijo bastardo entre one coin y bitcoin estas son algunas de las noticias más importantes estafas conocidas y podríamos realizar un documental de 10 horas sobre estafas de este tipo de hecho según una encuesta que realizamos nosotros mismos y que no tiene ningún fundamento académico determinamos que cada tres horas alguien es estafado con algo relacionado a criptomonedas aquí en bitcoin news no seremos simplistas y atacaremos btc porque obviamente apoyamos la tecnología y creemos en su futuro pero que tienen en común todas estas estafas hay tres denominadores 1 bitcoin 2 publicidad 3 personas ingenuas y en este décimo aniversario queremos decirte lee bien a zoom un poco más acércate vamos a acercarnos escuchen muchachos no existe rendimiento de 3 5 7 10 por ciento diario ni mensuales tampoco es posible convertir 100 usd en 10 mil en un mes si hace un curso un pendejo de youtube cualquiera que te prometa esto es una maldita estafa y desde el medio de noticias más importante de bitcoin quisiésemos advertirte pero como los humanos siempre hacemos lo contrario a que nos dicen que hagamos y no solemos escuchar consejos queremos sugerirte que busques al youtuber que recomendó bitcoin y dijo que invertiría su dinero aquí e incitó a sus seguidores a invertir solo dinero que estoy dispuesto a perder yo voy a poner aquí 300 dólares ve y paga todas sus señales premium y todos sus cursos porque de seguro alguien que no fue capaz de darse cuenta que bitcoin es un esquema piramidal debe saber y entender mucho de mercado ahora bien pasemos de la rabia a lo realmente importante como dijimos estamos viviendo una era importante el cambio del sistema la separación del estado de las finanzas estamos al inicio de una nueva revolución gracias al blog chen y la matemática podremos saber y en bitcoin news te traemos las tres mejores noticias del año 2017 2018 1 existen más de 17 millones de iguales de btc en el mundo eso representa más o menos el 0.00003 por ciento de la población mundial eso lo alcanzamos en tan sólo 10 años pueden creerlo sólo 10 años nos costó alcanzar el 0.00003 por ciento de la población y lograr que adoptaran btc utilizando las fórmulas exponenciales de adopción de tecnología y lo concatenamos con la charla de ted de rey cuswell sobre cómo la tecnología nos transformará aplicando una variación de la ley de moore a bitcoin y aspirando 10 gramos de lo mismo que apilar a cerati no olviden a cerati podemos concluir desde bitcoin news que entre el año 2149 y 2253 btc logrará adquirir una adopción mundial no es fantástico esto en bitcoin y somos responsables y para validar la excelente primera noticia fuimos a analizar los wallets y encontramos estos resultados fascinantes aquí traemos la segunda gran noticia de 2017 2018 si agarramos los wallets que tienen de 100 btc unos 640 mil usd al momento de este artículo hasta los cuales que tienen un millón de btc una suma de dinero en usd que no pudimos calcular porque nos dio error la calculadora tenemos en total poco más de 16 mil 300 wallets y entre todos tienen el 63 por ciento de los bitcoins del mundo wow increíble más que fascinante estamos separando las finanzas del estado y a su vez sólo 16 mil 300 personas tienen el control de la moneda del futuro pero si a estos wallets le aplicamos el principio de pareto 80 20 nos queda que más o menos unos 3500 personas son dueñas del 50 por ciento de los btc simplemente fascinante ricos cada vez más ricos y los de abajo los innovadores ese 0.0003 por ciento de la población mundial algún día llegará a ser millonario también cuando bitcoin cueste 500k llegamos al punto final a la tercera gran noticia de este 2017 2018 y nos permite respirar windows change la noticia que nos alegra que nos pinta una sonrisa en la cara y por la cual valió la pena este trabajo de investigación btc alcanzará nuevos máximos y nos permitirá hacer real fucking money y conseguimos un pendejo en youtube que les explicará las razones desde el análisis técnico baby con nada modo focus y bueno aquí habla de satoshi en 100 que lo que hizo después habla de otra cosa aquí y ahí termina la noticia el poder de ese pregunta es una noticia interesantísima esta de bitcoin news porque bueno les voy a agradecerle gracias a la gente de bitcoin porque el pendejo de youtube que le va a explicar por qué bitcoin va a alcanzar los máximos soy yo y interesante lo que ellos dicen porque fíjense donde cuando yo hablan de los wallets si nos venimos aquí a los wallets a la página que yo siempre muestro todo el mundo la conoce de los wallets te das cuenta que es cierto entre 100 btc y un millón de btc estas personas suman el 63 por ciento de todos los btc en este caso bueno 62 por ciento cambio de ayer a hoy y nada más son como 17 mil wallets suponiendo que sean personas distintas pero sabemos que no son personas distintas y lo sabemos porque bueno todos los días vemos que crean a la misma ahora mismo momento iguales de 10.000 de 9.000 de 6.000 entonces a 10 años de la creación de bitcoin nos damos cuenta que bitcoin cuesta 6.400 dólares fucking brilliant el asset con mayor cantidad de porcentaje y de ganancia que haya existido en historia los mercados especulativos pero que realmente los dueños de bitcoin son estos señores que tienen 16.000 tienen el 62 por ciento de bitcoin y son quienes tienen el dedo en el botón cuando estos señores decidan mandar a bitcoin a 5 dólares en caso que lo quisieran hacer que no hay razón para hacerlo no pero en caso lo quisieran hacer eso va a pasar ahora desde el análisis técnico vamos a revisar la gráfica yo todo este año he seguido las noticias de bitcoin a mí me fascina la noticia de bitcoin y se la voy a mostrar mire vamos a ver aquí la gráfica esta es la gráfica con el volumen consolidado que bueno no es el volumen consolidado ya sabemos pero bueno es una aproximación estamos trabajando en una herramienta nosotros con el volumen consolidado la primera gran noticia fue este año acá cuando bitcoin se cae de los 17 mil a los 12 esto fue el 7 y 8 de diciembre lo recuerdo aquí en esta herramienta no nos deja ver la fecha pero bueno después te lo pueden validar al final no importa tanto la fecha lo que importa cuando sucedió este día acá esto se conoce como change of character cambio de carácter las condiciones del mercado cambiaron el 7 de diciembre de 2017 nosotros al ver esta cantidad de volumen que está viendo acá que fue un volumen exagerado volumen de casi 19 mil 21 mil millones de dólares vendidos y el precio retrocede de los 17 mil hasta los 12 este día las condiciones del mercado habían cambiado nos decía que ya bitcoin no iba a seguir subiendo y no iba a seguir subiendo porque los señores que tenían que tenemos ahorita el 63 por ciento de los bitcoin tenían el 75 por ciento de los bitcoin en diciembre y lo están empezando a vender y si la oferta mayor a la demanda entonces los precios van a bajar inevitablemente no hay manera de que se sostengan si la oferta mayor a la demanda este día la oferta fue superior y el precio retrocede 5 mil dólares pero las noticias eran buenísimas todo era excelente de la gente bitcoin bitcoin salía por los medios todo el mundo llamaba a sus amigos compren bitcoin y les costó más o menos un mes esto fue hasta aquí hasta el 17 de enero más o menos vender la cantidad de bitcoin que ellos quisieran a 17 mil 18 a 15 porque los habían comprado aquí abajo 900 a 3000 a 1200 a 2500 a 3000 compraron aquí otra vez lo compraron aquí otra vez a 7000 no sé todo esto que sucedió en diciembre que vean como el precio venía bajando y el volumen va subiendo esto justamente era lo que se conoce como una fase de distribución que no la completaron no se terminó la de distribuirlo se quedaron un poco porque porque el señor de los bitcoin estos señores que tienen nada más el 63 por ciento de bitcoin saben que pueden vender bitcoin mucho más caro en el futuro entonces para que lo vas a vender y está vende un poquitico 19 mil y te quedas con ellos entonces la primera gran noticia fue en diciembre que ya tú sabías que había comenzado el proceso de distribución luego la otra gran noticia viene el 6 de febrero que fue este día que está acá el 6 de febrero el señor de los bitcoin decide frenar la bajada de bitcoin porque ella venía de los 17 mil bajando 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 y estaba en 6 mil este día el señor de los bitcoin entra pueden ver aquí el volumen consolidado como aumentó en relación al día anterior este día se movieron 14 mil millones de dólares y el día anterior se había movido 9 y el día anterior 7 7 12 y este día se mueven casualmente 14 mil millones de dólares y entra luego el precio agarró y se lanzó un rally esta noticia fue importante porque porque el señor de los bitcoin frenó el precio debe que se dijo hasta aquí llega este es a partir de 6 mil los vamos a volver a acumular el precio agarró y hizo un nuevo marcó un nuevo máximo y el señor de los bitcoin salió aquí vendiendo a 11 mil había comprado a 6 y esto nos marcó el rango de 3 el rango de 3 en donde va a estar bitcoin forever hasta que bueno se vuelve a poner al cista cuando va a marcar los próximos máximos que es lo que le dice la gente de bitcoin news cuando terminen de acumular los y cuando terminan de acumular los cuando llegue más o menos ese número que hoy está en 62 por ciento llegue a 75 80 por ciento cuando el 80 por ciento de los bitcoin está en manos del señor de los bitcoin entonces la demanda va a superar a la oferta y el precio no le va a quedar otra que subir y bitcoin va a volver a marcar unos nuevos máximos y va a marcar unos nuevos máximos después que cuando el señor decida vender a 35 a 25 a 50 a lo que él quiera va a vender y el precio va a volver a bajar y es el ciclo eterno del mercado que sube y baja de un año otra vez entonces esa noticia fue el 6 de febrero recuerdo clarito que fue este día luego entonces en marzo tiene esta otra noticia que el señor de los bitcoin empezaba a vender porque no se iba a quedar en el mercado muy riesgoso y se conseguía bajando después entonces seguimos y tenemos otra gran noticia que fue que el 12 de abril ellos cerraron los shorts ellos empezaron a shortear bitcoin el 12 de marzo y para porque bitcoin estaba en nueve mil y bueno los short de no nos sortearon hasta 6 compraron muchos 6 cuando cerraron los shorts el precio volvió a subir aquí tenemos la otra gran noticia de veces este año vemos aquí el volumen el volumen que estaba moviendo btc diario era que si tres mil millones cinco mil no sé qué no sé qué llega este día y mueve ocho mil millones de dólares siete mil millones de dólares bueno fueron ellos justamente comprando porque lo habían sorteado y así sigue el precio de bitcoin sigue sucediendo va bajando 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 y después tenemos otra gran noticia esta noticia fue el 16 de julio el señor de los bitcoin volvió a comprar en este rango de precio y fíjate el volumen el volumen venía lo ves aquí arriba a la izquierda él venía moviendo tres mil millones de tres mil tres mil no sé qué era y llega este día y mueve otra vez cinco mil millones dos seis mil millones dos mil tres mil millones de dólares más entonces aquí a mitad del año las noticias nos estaban diciendo que el señor de los bitcoin empezó a vender aquí a 17 mil y vendió aquí a 20 mil y vendió 17 mil otra vez sacó mucho dinero pero sacó mucho dinero y dejó caer el precio porque bueno ya la oferta superó la demanda y lo volvió a rescatar a los seis mil compró a los seis mil compraron otra vez a los seis mil al rango 3 de los seis mil volvieron a comprar tu rango de la vez a los seis mil y tenemos otra excelente de noticias que fue el 3 de septiembre que tienen el vídeo aquí en el canal cuando lo volvieron a chortear porque querían comprar barato y lo bajaron de siete mil cuatrocientos a seis mil cien seis mil doscientos y todo este tiempo han estado comprando 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 lo ves aquí como subió el volumen este día este día también entonces tienes aquí una subida del precio y la noticia más importante que tenemos de bitcoin en este año fue que él fue que el 15 de octubre hace nada el señor de los bitcoin le metió este pepinazo que lo subió hasta siete mil ochocientos se acuerdan y entraron tres mil millones de dólares más esta noticia es la más bonita que tenemos ese día nosotros pusimos la señal o sea la estrategia el plan de 3 es compra cuando compra el señor de los bitcoin vende cuando vende el señor de los bitcoin nosotros compramos teníamos nuestros top loss y reventaba el mínimo anterior no nos ha reventado el mínimo anterior porque no ha bajado había gente que pensaba que vi que no iba a bajar bueno lo tiene otra vez en seis mil cuatrocientos porque el señor de los bitcoin defendió su entrada y está comprando otra vez entonces aquí vean todas las noticias que tenemos tenemos la noticia 1 de diciembre tenemos la noticia 2 tenemos la noticia 3 en marzo tenemos la noticia 4 en abril tenemos la noticia 5 en julio y tenemos la noticia 6 7 ahorita desde septiembre cuando empezó a chortear y en morita octubre estas son las noticias más brillantes que tenemos de bitcoin y si a esto le sumamos que los cuales no la matemática nos dice esto es lo que está pasando porque vamos a ver quién que hizo el señor de los bitcoin ayer vamos a ver que igual creo y con de cuánto mandó 2310 mandaron un wallet de 9 mil 300 btc 59 millones de dólares ya esto me aburre porque cada vídeo que abro les muestro que todos los días crean un wallet de 9.000 de 10.000 de 9.000 de 10.000 de 6 y ya ese mismo día vamos a ver la hora esto fue a las 10 y 43 quedaron este wallet de 9.000 y este de 6.000 lo crearon a las 3 y 35 bueno el no está teniendo 43 movimientos este cual se ha tenido un poco más de movimiento este no este nada más tiene 4 y si no metemos a ver los movimientos de este iguales de los cuatro fueron ningún 4 la crearon que la ha creado con y le mandaron 9.300 btc 60 millones de dólares en ese momento entonces bitcoin cumple 10 años y es el asset con mayor proyección especulativa que exista y estamos en un punto importante porque nada más le falta que el señor de los bitcoin compre el 17% más de los bitcoin que quedan cuando ellos terminen de comprar 17% más de los bitcoin entonces el precio estará listo para un nuevo rally cuánto tiempo puede pasar y es lo que vengo aquí a revelarle a ustedes en este momento puede pasar mucho tiempo o poco tiempo va a depender de sólo esto quienes compraron aquí en diciembre fue gente que compró por ideología que cree en la revolución en todo esto que comenta la gente de bitcoin news la única forma de que el señor de los bitcoin se los pueda quitar de las manos es que quien compró 19 se lo venda de las 6 ahorita y como estas personas compraron por ideología saben que es difícil hacer que alguien cambie de pensar de pensamiento el refutar la creencia del otro es muy difícil entonces ellos van a lograr quitarle los bitcoin baratos a estos señores cuando pasen dos cosas tiempo y nos quedemos aquí entre los seis los ocho los seis los ocho los seis los ocho un año más ocho meses más el tiempo que sea o porque de repente vienen y le lanzan una bajadita hasta cinco mil quinientos hasta cuatro mil novecientos y los que compraron a 19 cuando vea que ya la vaina en marzo en abril del año que viene va por cuatro mil novecientos entonces digan no ya voy a cerrar porque si llega a cero porque estas personas ciertamente no saben nada de inversión porque no puedes comprar en máximos históricos compras abajo y vendes arriba compras barato vendes caro en la ciencia del trading entonces cuánto tiempo falta para los nuevos máximos no lo sabemos nadie los puede pronosticar y hay gente muy loca por ahí que pronóstico no sé que como todos los años en noviembre sube sí bueno en otro vídeo les expliqué que en diciembre la demanda de bitcoin aumenta porque nadie web aumenta la demanda por las cosas de la de web pero realmente no va a ser significativo para que bitcoin pueda marcar unos nuevos máximos ustedes lo van a saber se lo estoy revelando y ahorita métanse en esta paginita y cuando ustedes vean aquí que este número dice que sumen los cuales que tienen entre 100 y un millón de btc sumen no el 62 sino no el 63 por ciento sino el 75 el 78 el 80 entonces ya tú sabes que a partir de ese momento btc va a empezar a subir esa es la gran noticia que les traigo acá el canal por eso todas nuestras noticias están en nuestra gráfica ahorita la última más reciente fue que el señor de los bitcoin compró el 15 de octubre 3 mil millones de dólares y no le importó ponerse a perder porque el mismo subió el precio lo bajó el 3 de septiembre lo habían hecho inteligente habían bajado el precio lo chortearon lo compraron barato y cerraron los shorts pero ahorita qué información tiene este señor que nosotros tengamos no lo sabemos así que nosotros no nos importa porque jugamos con como bitcoin cumplió 10 años y bueno me fascina el mundo del trading el mundo de las cripto le esté revelando a todos ustedes cuando va a subir el precio de btc como tú lo vas a saber no vas a esperar que lo diga ya tú lo sabes cómo hacerlo porque aquí estamos para hacer real fucking money aquí vamos a hacer dinero porque bitcoin va a volver a marcar unos máximos y va a volver a marcar unos máximos porque cada los días disminuyen la oferta flotante de btc y cuando la demanda sea superior a la oferta porque la oferta fue retirada del mercado y el señor de los bitcoin no quiere vender entonces veremos un nuevo rally y en ese momento estaremos tradeando y vamos a hacer mucho dinero todos los que estamos acá en este mundo quiero mandarle un saludo de nuevo como les dije el mundo velasquez le voy a dejar abajo el canal de él una persona que tiene muchos años dedicándose a la programación neurolingüística porque toqué el tema aproveché y uní los dos temas nosotros los que empezamos creyendo en la revolución los que empezamos creyendo en las cripto para poder hacer dinero con esto tenemos que cambiarnos el chip tenemos que programar neurolingüísticamente nuestro cerebro para entender que esto se trata de dinero que esto se trata de especular que esto se trata de disminuir la oferta de oferta y de demanda y que nosotros lo único que tenemos que hacer es entender la oferta y la demanda ver la gráfica y conocernos la historia de btc esta es la historia la que le acabo de contar y entonces aprovecho si no sabes nada de pnl te voy a dejar abajo el link de mi amigo el mundo que tiene un canal en youtube puedes ver muchos vídeos acerca pnl te lo dejo abajo que fue quien me regaló la cámara y el micrófono eso es todo lo que tengo para esta semana nos vemos la semana que viene tengo pendiente el vídeo de el perfil del volumen trading view sigue sin darme respuesta porque bueno pasaron a la junta directiva el caso apenas ellos me lo entreguen yo les subo el vídeo que ya lo va a tener que volver a grabar porque hay unas cosas que han cambiado en este caso bueno nos vemos la semana que viene gracias por todo el domingo les subo el vídeo del análisis que hacemos del mercado bueno del que hicimos el mercado la semana pasada para que lo vean para los que les gusta bueno el tema de análisis técnico hasta luego muchachos